... Bueno amigos, hoy voy a grabar con el celu Porque hay mucho viento, esperemos que salga Está entrando un buque gigante acá a mi derecha No estoy solo, ahí está Lucho que anda grabando también Bueno, vinimos al PGRay directamente Ahí al lado, esa gente que está ahí, sacaron... A ver si le doy zoom Miren el PGRay que tiene, impresionante Impresionante el PGRay Estamos con mojarra salada porque vivas no conseguimos El muchacho que iba a venir no vino a traernos Y bueno, tres cañitas, todo a fondo Tenemos viento Pero bueno, algo vamos a intentar Ahí está Lucho, a ver Lucho, fuerte Hola, 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 no sé si me escuchan porque hay mucho viento Vamos a ver nosotros, está fuerte el agua Hay viento Pero bueno, vamos a esperar lo mejor No tenemos un problemita con las carnadas Pero algo tenemos, algo tenemos y vamos a intentar Bueno, nos vemos gente Tenemos mascotas vigente Hola Hola, 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 hola Salió el sol, se fueron las nubes Está haciendo calor Y de mi parte, nada todavía, gente Nada, nada, se cortó La gente que está acá al lado queda pescado de entrada Nada, ahí Lucho anda levantando atrás mío Nada, voy a revisar esta amarillita A ver qué pasa, gente Bueno, yo estaba cambiando una línea Y el señor Lucho recogiendo acá Sí Mirá, qué lindo Grande y pesado ¿Para qué? Ahí Mirá Me gustó sacarlo Es lo que vine a buscar Lo que vinimos a buscar, Ale Enredo Dos líneas Del señor Me está haciendo perder Un tiempo preciso de pesca Porque estoy pescando a todo ritmo Y estamos acá con esto Y se ríe el ciudad Es un súper reto esto Miren, miren Cuatro horas y media Así que estamos con esto Terrible Yo le voy a tirar la caña a la gucha Bueno, amigos El río bajó Calmó un poco el viento Así que ya me saqué una campera La de nylon Ya tomamos mate Dos veces Ahora seguramente tomamos de vuelta Se cortó el pique Está bajando mucho Miren lo que es la playa Estuvieron sacando hoy Sacaron más nada Uno más sacaron Vino más gente Miren para allá Ahí Lucho anda acomodando su línea Ahí hablamos con un hombre De la heladera roja Dijo que va a pasar la noche Hay más personajes allá Capaz que hoy Vienen más Porque como es viernes Capaz que a la tarde Empieza a venir más gente Pero bueno Está bien todos Como siempre digo Recuerdo Porque si hay gente Que no nos ve por primera vez Esto es la isla Paulino Lo que divide acá Este es el canal De acceso al puerto de La Plata Esa es la Rada de La Plata Donde los barcos Están estacionados Esperando entrar acá O hacer alguna maniobra Atrás de eso Está el canal de acceso Que se van para el Atlántico Para allá Eso es Punta Lara Y esa es la isla Santiago Para venir acá Hay que tomar la lanchita Que nos cruza En el cruce De dos islas Que salió 1500 Por cabeza Y 500 el auto Que queda guardado Arranca a las 7 de la mañana Y a las 7 de la tarde Que estar en el atrante Atracadero Si no estás Fuiste hasta el otro día No te vine a rescatar Si querés irte antes En el ticket Te da Número de teléfono De teléfono Y Whatsapp Y Lucho A ver que está haciendo Lucho Yo acá Viendo si me armo Otra lenita más Queda bien pintada Viendo si tiene una elevadora Comunicurriente Tranqui Las oladas En un suelo Chico Voy a ver Voy a ver Que tengo otra caña ahí Está tranquilo el tema Sí, sí, sí Solamente una captura Hasta ahora Lo único bueno Es una abrazolada Media larguita Y teniendo en cuenta El movimiento del agua Y el viento Nada, es medio complicado Así que bueno Pero bueno Seguimos acá Seguimos acá Y vamos a esperar La pesca es así gente Ahí día mucho Ahí día poco Más son las días de poco Jejeje Bueno amigos Con esto vamos a cocinar Para hacer fuego Alcohol Agua Esta va a ser nuestra cacerola Y ese va a ser nuestro mechero Un tachito de atún agujereado Como estamos acá en la isla Que no se puede traer mucho Porque es complicado Traer Entonces trajimos lo indispensable Agua para tomar Alcohol para las manos Y para prender fuego Y ahí vamos a hacer unas Batis salchichas Lucho Hora de qué es Hora de comer Bueno Vamos a comer Pero de qué forma Mire Tachito Agujereado Vamos a tirar un poquito Alcohol O sea le pones un poco Un poco de alcohol Un poco de alcohol Hacemos Muy poco Sí Un centímetro Hacemos Una mechita Ahí prendió Mientras que Esto agarra temperatura En nuestra olla System Vamos a poner un poquito de agua Que trajimos la casa Y Vamos a comer Unas Salchichas Ya las vamos a poner Son largas Hay que adaptarse Que bien Ahí ¿Tenés? A la circunstancia Mucha agua Tiramos un poco Bueno A ver Vamos a probar Si ya está Que bien Ahora va Ahí se ve el foguito Al costado Espectacular Ahí está Ya tenemos el pancito Unas papitas Agua para tomar Hay una Coca-Cola Y unas Sabores Y esas cosas Tengo fe Bueno Ahí Está prendido Esto va tomando Temperatura Ya tenemos los pancitos Acá cortados Un ratito Comemos Gente Hay que adaptarse La pesca Viene floja Unidad De campeones Ahí está Vamos a comer Vamos a adaptarnos Si, si Como que no Vamos a poner un poquito De mostaza Mirá Ahí está abierto Ponerle Ahí Primero Vale Yo veo que no te gustan La mostaza Yo le he echando Igual Está creciendo Un poquito El agua Esperemos que mejore La cosa Y bueno Vamos a comer Comer Vamos a comer Chau gente Hay que adaptarse Es parte Es parte de la pesca Ahí viene el buque Y las lanchitas Que vienen a tirar El trasmayo Por acá Van a ver ahora Ahí viene otra más Miren Van a tirar el trasmayo Acá Y bueno Algunas Van quedando Comiendo Tranquilito Lucha ahí El alto pancho Y bueno El día uno acaba Por lo menos Comemos Comer estamos Comiendo Pero estamos Todos iguales Yo estaba comentando Que la gente Que está Lo mismo Están Hasta robando Pescado Nada Con robador Ni Carpa Ni Sábalo Ni Pejerrey Ni 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 Nada Se fue Mucha Gente Mirá Falta Gente Allá En el Fondo Es que algo Le picó Ale No sabemos Que es Vamos A ver Algo Saltó Recién Pero algo Lo tocó Porque Lo vi Como Saltó Aparte Se Movió Toda Tu Caña Hay Capaz Saltó Saltó Lo vi Como Saltó Se Movió Toda Tu Caña Bueno Hay que Seguir Estamos Con Tres Cámaras Si Tengo Un pique Estoy Transmitiendo En vivo En Youtube Y Estoy Medio Vago Para Grabar Porque Había Mucho Viento No Quise Grabar Esta Lucho Transmitiendo De Su Canal Y Me Aviso Que Tengo Un Pique Fui Buscar La La Silla Esta Para Poner Para Poner La La Caña Y Ver Que Es lo Que Dijo Lucho A ver Ya veo Que Era Pero Viste Tenía Pique Lucho Más vale Que Tenía Pique Para Si Si Tiene Si Tiene Algo Ah Si Está Migo Dobladito Ah Mirá Uy Salió Un Bigotudo Un Bigotudo Dicho Y Dicho Lo Dijo No Lo Dije Ahí Está Bien ¿Ahí? ¿En dónde Paulino En el Espigón En el Río Más Ancho Del Mundo Bien 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 Ale Bueno Un pescadito En vivo Que Mejor Que Eso Espectacular Miren Gente Bueno Más Mejorando Un poco La Suerte Si Mi Primer Pescadito Del Día Renero Martínez Dice Que Gracias A Él Que Nos Trajo Suerte Claro Y Puede Ser Mirá Eh Gente Bueno Lo Vivo Peje de evolución Bueno Algo Es algo Todavía Sacamos Un peje Gigante Y Ahora Un padre Hay que buscar Un trapo Acá Si Si Hay que tener Cuidado Con Uh Mirá Se soltó Se soltó Quedó ahí Entre las piedras Se auto devolvió Si Se devolvió Gente Se devolvió Solo Acá Lucho En vivo Con cada canal Y me está ayudando Bueno Mi primer Pesca Y me parece Que yo Ya voy a levantar Porque hace calor Ya eran las últimas Bueno Gente Hasta acá Llegó el video De hoy Me voy Lucho También No se justifica Estar Porque no hay Buena pesca Entonces Más vale Irse Y no Mantarse acá Con el sol Que todo esto Se caliente Hace mucho calor Bueno Vamos a saludarlo A Lucho Lucho Dejamos el video Hasta acá Llegamos A mi me queda Levantar una cañita Ahí Lucho Está levantando Está en la última Nos estamos viendo Lucho Listo Nos vemos la próxima Hasta acá Algo pescamos Algo pescamos Lucho sacó un pejarre hermoso Yo saqué un bigotón Hermoso También Así que gente Nos vemos Gracias por mirar Por seguirnos A los dos canales Y nos vemos Chau Nos vemos ¡Gracias!